Bienvenidos amigas y amigos de Cero Horas, estamos a la mitad de este mes de diciembre 15, sábado 15, en este mes de las posadas, ya mañana, mañana domingo, la primera de este 2012. Un saludo afectuoso a usted que nos acompaña en Puerto Rico, lo hace en Canadá, en todos los Estados Unidos y aquí en la República Mexicana. Bienvenidos, vámonos con un resumen de información. Cuatro días de luto, Estados Unidos vive otra tragedia al interior de una escuela, un desquiciado abre fuego en una primaria en Connecticut, el saldo 28 muertos, 20 de ellos niños. Hemos pasado demasiadas tragedias de estas en los últimos años y cada vez que me entero de una noticia así, no puedo reaccionar como presidente, sino como cualquier otro, como un padre. Sé que no hay un padre en Estados Unidos que no siente el mismo dolor abrumador. La mayoría de los fallecidos eran niños hermosos. Festejo en la UNAM, el Museo de las Ciencias Universum cumple 20 años, durante los cuales ha recibido a más de 11 millones de visitantes. Tenemos aproximadamente ya cerca de dos años, hablando acerca de lo que puede ser, cómo conceptualizar un nuevo museo de ciencias a nivel nacional. Violencia sin control. La cifra histórica de ejecuciones ligadas al crimen organizado en Zacatecas rompe récord. Autoridades reportan más de 280 homicidios. Producto de esta rivalidad delincuencial. Es un número superior al del año pasado. Recorrido internacional. Llega la Navidad al Vaticano y encienden en la Plaza de San Pedro un gigantesco árbol de 24 metros de altura, el cual está adornado con 1.800 esferas y 2.500 luces. Comenzamos con esta nota terrible, una nota que seguramente es ahorita la de 8 en todos los medios del mundo. Una vez más, un hombre desquiciado sale a las calles, va a una escuela primaria. Imagínese usted nada más. Mata, entre otros, a 20 niños, a 8 adultos, incluido él. 28 son los muertos en estas conductas que se repiten allá en una sociedad que se degrada, en una sociedad llena de armas. Una sociedad que se permite y reclama el derecho a sí mismos de estar armados. Vámonos a Connecticut. Este pueblo se llama Newtown. La mañana de este viernes ha sido la peor de los últimos años en Estados Unidos. Un joven de 20 años, identificado como Adam Lanza, abrió fuego en una escuela primaria en Connecticut, provocando la muerte a 26 personas, entre ellos 20 niños, y luego se suicidó según versiones policiales. Además, momentos más tarde encontraron muerta a su madre, Nancy Lanza, en la casa de su hijo en Newton, también en Connecticut, quien era maestra del colegio atacado. En total, el número de víctimas mortales asciende a 28. Los niños que murieron cruzaban entre el primero y el cuarto año de primaria, y se encontraban en dos aulas ubicadas en una misma sección de la escuela Sandy Hook, donde, de acuerdo con la policía, Lanza entró a primera hora de la mañana, vestido con ropa negra y una máscara, un chaleco antibalas y cuatro armas a perpetrar la masacre. Tres de ellas ya fueron localizadas en el inmueble. El presidente estadounidense Barack Obama no pudo contener las lágrimas al dar un mensaje luego del tiroteo. Hemos pasado demasiadas tragedias de estas en los últimos años, y cada vez que me entero de una noticia así, no puedo reaccionar como presidente, sino como cualquier otro, como un padre. Sé que no hay un padre en Estados Unidos que no siente el mismo dolor abrumador. La mayoría de los fallecidos eran niños hermosos, pequeños, entre edades de 5 y 10 años. Tenían toda la vida por delante. Entre los caídos eran también maestros, hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a ayudar a nuestros niños a cumplir sus sueños. En este mensaje, Obama también ordenó que las banderas de la Casa Blanca, edificios oficiales y complejos militares, ondeen a media hasta hasta el 18 de diciembre, en honor a las víctimas. El ataque es el segundo más mortífero en una institución educativa, superado solo por la masacre en Virginia Tech, que dejó 33 muertos en 2007. La primera versión apuntaba que Adam Lanza querría asesinar a su madre. Sin embargo, al encontrar el cuerpo de ella fuera de la institución, no está claro cuál pudo ser el móvil del asesino. Esta ciudad tiene 300 años y este es probablemente el peor día en la historia de esta ciudad. Es difícil creer que algo así podría suceder en este pueblo. La investigación del caso está en curso. Tanto el padre del autor de la matanza como su hermano de 24 años se encuentran en interrogatorio por parte de las autoridades. TBCN, Ana Luisa Ruiz. Y hablando de hechos de violencia, acá en México no estamos muy aparte. Allá en el estado de Zacatecas, este año, este 2012, ya rebasó el número de ejecutados en comparación con el anterior. La cifra histórica de ejecuciones originada por la lucha entre grupos delictivos en el estado de Zacatecas ha sido rebasada en el 2012, indicó el procurador de la entidad. No, pues ya pudiéramos hablar de más de 280 homicidios en lo que va del año, producto de esta rivalidad delincuencial. Es un número superior al del año pasado. El procurador del estado informó que a través de narcomantas se ha confirmado la disolución de una alianza entre cárteles en la región y ahora la lucha es frontal entre el cártel del Golfo y los Zetas. De esta organización delictiva que ya no se autodenomina Cárteles Unidos, ahora sus mantas las firman como cártel del Golfo y señalan, repito, que van a continuar en su guerra contra la organización delictiva de los Zetas. Los enfrentamientos y ejecuciones continuarán según los mensajes de los delincuentes, alertó el procurador. Aparecieron narcomantas en prácticamente todo el estado. Estas mantas, estos mensajes, lo que señalan es que esta organización delictiva que irrumpió en Zacatecas hace poco más de un año y medio, no viene a atentar contra la sociedad civil, sino que su lucha es con la otra organización delictiva. A pesar de que los grupos delictivos aseguran no atentar contra la población, decenas de inocentes han muerto en el fuego cruzado durante las ejecuciones. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Vámonos al estado de Jalisco, donde también ponen en marcha el programa Paisano para recibir a todos aquellos con nacionales que vienen a pasar estas fechas procedentes de Estados Unidos. Recomiendan a autoridades federales a paisanos viajar de día si es que lo hacen por carretera y a no recibir alimentos de personas extrañas, sobre todo en centrales camioneras, porque de esta forma los narcotizan y luego las asaltan. Alertarlos a que no reciban ningún tipo de alimento, sobre todo los que viajan por centrales camioneras, porque pueden correr el riesgo de que los duerman y los asalten. El programa Paisano está vigente todo el año, pero se monta un operativo especial a partir del 1 de noviembre y hasta el 6 de enero, en el que se da especial atención a todos los mexicanos que regresan al país en estas fechas para visitar a sus parientes. En este tiempo, se permite que cada persona pueda pasar por la aduana hasta 300 dólares en artículos sin pagar impuestos, y las autoridades hacen un llamado a que reporten el valor real de las cosas sin quitarle las etiquetas, y en caso de que se trate de dinero en efectivo, se reporte todo para no ser revisado por otros cargos. También indican que en caso de que viajen con menores de edad y no vayan los dos padres juntos, deberán portar documentación especial. El programa Paisano ha instalado 16 módulos en Jalisco, en los aeropuertos y centrales camioneras principalmente. El teléfono para mayor atención y las 24 horas del día es el 01-800-201-8542 desde México y desde Estados Unidos, 1-877-210-9469. Ulises Amezquita, Meganoticias. Y en San Luis Potosí comenzó operaciones la policía turística precisamente para recibir y orientar a todos aquellos visitantes en esta temporada. Autoridades del Ayuntamiento Capitalino dieron el banderazo de inicio a las actividades de la Policía Turística de San Luis Potosí, una corporación especial que estará integrada por 30 elementos pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, y cuya función será vigilar los sitios que reportan una mayor afluencia de visitantes en la ciudad. Lo que queremos es que al haber presencia visible de policía municipal, se inhiban ciertos tipos de delitos que son muy propios del centro. Sino que además ofrecerán información turística y orientación a los visitantes tanto extranjeros como nacionales, por lo que también se les ha capacitado en nociones básicas del idioma inglés. Sobre todo que sepan dónde están los diferentes centros turísticos de aquí de San Luis, llámese hoteles, llámese restaurantes, llámese teatros, que tengan una información general. Se anunció además que la policía turística no constituye un proyecto temporal, sino que se ha designado de manera permanente, por lo que durante esta época de fin de año se han redoblado esfuerzos en materia de seguridad como apoyo a esta unidad especial. El sector móvil, que son los compañeros que tenemos de este lado, cubrirán las zonas comerciales, las zonas donde haya más flujo de efectivo. Los elementos de dicha corporación se caracterizan por portar una gorra de color blanco y una chamarra en donde se especifica la leyenda de policía turística. Eder Oliva, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias. En el estado de Hidalgo, esta comunidad denuncia daños a su entorno, todo por la instalación de una empresa cementera. Es el Valle del Mezquital, en Hidalgo. Aquí habitan más de 16 mil indígenas que viven del campo y de las artesanías. El único patrimonio que tienen es la naturaleza, la cual hoy está en jaque por el inicio de operación de la trituradora y procesadora de materiales Santanita. La empresa va a empezar a despedir tóxicos y va a bañar nuestros campos donde va a ir secando toda la área que vemos y va a matar las plantas, van a contaminar a los animales, nos van a contaminar a nosotros. Les prometieron instalar una empresa agroindustrial que les ayudara a salir de la pobreza en que viven, pero lo único que han visto hasta ahora son daños irreparables en sus comunidades. Todas las mañanas hay mucho humo que lo que antes no era. Digo mucho porque siempre amanecía un cielo despejado. Los mismos animales que vivían aquí fueron sepultados con las maquinarias pesadas. Además está en riesgo el abasto de agua de más de 16.000 habitantes. Se calcula que esta cementera requiere de 3.500 litros de agua por tonelada de cemento. Hemos ido a todas las instancias gubernamentales del estado de Hidalgo y deberíamos decir que han hecho caso omiso a nuestras peticiones. TBCN recorrió las comunidades aledañas a la cementera y pudimos constatar el deterioro al medio ambiente. Esta es una muestra de la devastación que ha sufrido el medio ambiente. Árboles como el mezquite, que tenían más de 100 años, han derribado por lo menos 2.000 en los últimos dos años. Lo mismo pasa con el nopal, lechuguillas, maguey y plantas medicinales. También piden una indemnización porque se instalaron postes de energía eléctrica de alto voltaje a las orillas de las casas y escuelas para abastecer la planta de la cementera, situación que se ha convertido en una bomba de tiempo. Queremos llegar hasta las últimas consecuencias, ¿por qué? Pero siempre, siempre con mucha paz. No queremos que esto se desborde. ¿Por qué? Porque sabemos que no queremos que pase como un guerrero, como un Chiapas, como un Oaxaca, donde ha visto tantos homicidios por manifestarse y no queremos que pase eso. Y esto es tan solo el inicio, pues la cementera comenzará a operar hasta el primer trimestre del año próximo. Desde el Valle de Mezquital, Hidalgo, con imágenes de Alejandro Flores, para TBCN, Mari Carmen Wister. Y aquí en la Ciudad de México, niños del Hospital Pedriátrico del Centro Médico Siglo XXI, pasaron un momento agradable porque les llevaron cuentos, les llevaron canto y les llevaron felicidad por lo menos un rato. Hoy los violines de estos pequeños animaron por unos momentos el sufrimiento de estos niños enfermos atendidos en el Hospital Pedriátrico Centro Médico Nacional Siglo XXI. Sí, vamos a tocar algunas y también yo quería tocar las muy bonitas porque yo les quería dedicar mi tiempo a este. ¿Cuáles vas a dedicar? Bueno, le quería dedicar la de Alegreto, pero vamos a tocar en grupo. Desde hace dos años, Nelly Alejandra vive con neuromelitis óptica, una extraña enfermedad que la mantiene atada a esta silla de ruedas. Hoy, con 12 años de edad, añora la última Navidad cuando se encontraba completamente sana. Estuve corriendo, quemando cuetes, en el árbol, la posada, todo, segunda y secundaria. ¿Qué regalo te gustaría para esta Navidad, mi vida? Pues caminar más rápido. Esdras tiene cuatro años e insuficiencia renal desde que tenía dos, pero el ánimo en él no decae. Lo único que espera con ansias son los regalos de Navidad. Ya puse los leyes. ¿Ah, ya? Sí. ¿Y qué pediste? Un campomet, cuando toce. Lo que estos niños tienen en común son los esfuerzos de sus padres, pues tienen que dejar sus hogares y labores en otros estados para que sus hijos sean atendidos. Y de hecho, pues nosotros estábamos en Puebla y nos tuvimos que venir por ella para acá. ¿Y ya vengan aquí? Sí, estoy con mis papás. Nosotros somos de, venimos de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Este, entonces pues nos trasladamos, ya sea cada mes o cada que nos indiquen son gastos. Este, nosotros somos pues de allá del estado de Veracruz. Esta realidad la enfrentan miles de pacientes foráneos que permanecen durante semanas y no tienen un lugar digno donde albergarse durante su tratamiento. Realmente no hay albergues. Hay dos, tres albergues alrededor de aquí del centro médico. Hay gente que me han dicho, mamás, yo prefiero quedarme en la calle que irme a ese albergue. Mi hijo sale de radio o de quimioterapia un mes. Está con las defensas muy bajas y son albergues donde hay piojos, chinches, todos revueltos. Asociaciones civiles piden que la administración federal construya albergues adecuados para atender a estas familias. TBCN, Alexandra Gás. Ayer en el Vaticano encendieron las luces del árbol navideño que va a ser visitado por millones de peregrinos. Es un árbol de 24 metros de altura. Y acá en nuestro continente parece que se recupera lentamente, pero se recupera el hombre fuerte de Venezuela, el comandante Hugo Chávez. El ministro de comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, aseguró que el presidente Hugo Chávez se recupera lentamente de la operación a la que fue sometido en La Habana, Cuba, por el cáncer que padece. Además, Chávez pudo hablar con su familia y envió un saludo al pueblo venezolano. En tanto, la iglesia católica venezolana llamó a la ciudadanía a orar por la salud del mandatario. Al menos 13 personas resultaron heridas en la ciudad de Alejandría, en Egipto, por los enfrentamientos entre manifestantes islamistas y seguidores de la oposición. Ante una mezquita en el barrio de Narsk City, de El Cairo, se congregaron también varios miles de seguidores del presidente Mohamed Mursi, para manifestarse por el sí al referéndum constitucional. La enfermera, que se suicidó tras sufrir una broma radiofónica que involucraba a la duquesa de Cambridge, criticó al personal del hospital donde trabajaba en una de las tres notas que dejó, informó el diario El Guardián. El mismo medio también reveló que la familia de la fallecida recibió copias de las cartas escritas a mano, dos de las cuales fueron halladas en el lugar donde la enfermera apareció muerta y una tercera entre sus pertenencias. En una segunda nota, Jacinta Saldaña alude a la falsa llamada realizada por la emisora australiana. En la tercera, da instrucciones para la celebración de su funeral. Un árbol de Navidad de 24 metros de altura, que adorna la plaza de San Pedro del Vaticano, en estas fiestas decembrinas, fue iluminado durante una ceremonia caracterizada por un ambiente festivo y el canto de los villancicos. Está adornado con unas 1.800 esferas doradas y plateadas, además de 2.500 luces. TBCN, Ana Luisa Ruiz. Y después de su impresionante knockout en contra de Manny Pacquiao, el mexicano Juan Manuel Márquez visitó al presidente de la república y le obsequió un par de guantes autografiados y claro, también una chamada. El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, felicita al boxeador Juan Manuel Márquez. Después de varias peleas previas, pero que ahora no hubo duda, hay un campeón y eres tú. Felicidades campeón, gran ejemplo de México y gran orgullo de los mexicanos. Márquez reiteró la dedicatoria que hiciera sobre su triunfo al presidente de la república. Como lo dije, fue dedicada para mi familia, fue dedicada para mi país y en especial fue dedicada para el señor presidente Enrique Peña Nieto. Y aprovechó la ocasión para regalarle los guantes con los que venciera al filipino. Con mucho cariño, con mucho afecto, que me costó mucho trabajo ganar, me costó mucho sacrificio. Y sé que él también, como presidente de los Estados Unidos mexicanos, va a hacer la misma labor, trabajar por un bien común. Son guantes, no para noquear a alguien, sino realmente para lograr muchos triunfos y dar muchos golpes en favor de México. Son guantes que acreditan que sí se puede, yo los tendría ahí como motivo de gran inspiración para las muchas tareas que vienen por delante en beneficio de los mexicanos. Durante el encuentro, el presidente instruyó al secretario de Educación y al director de la CONADE a orientar las políticas públicas del deporte para que en México haya más campeones mundiales. Que México tenga más campeones, en todas las disciplinas, aquí sí como en el box, en el fútbol, en el voleibol, en todas las disciplinas necesitamos tener más campeones. Y los vamos a tener porque el ejemplo de Juan Manuel nos deja ver que sí se puede. Juan Manuel Márquez también entregó al presidente de la República la chamarra del equipo ganador. Puedo decirle con mucho orgullo que es el líder de una nación de vencedores, de mujeres y hombres que cuando se proponen algo lo logran, por muy difícil que parezca. Que tienen en sus manos el reto más grande que cualquier mexicano pudiera aceptar. Llevar en este país que tanto queremos el lugar que merece y que todos necesitamos. Al finalizar el encuentro, el presidente de la República invitó a los representantes de los medios de comunicación a tomarse una fotografía con el vencedor de Paquiao. TBCN, Jessica Murillo Barragán. Una felicitación a Universum, este recinto universitario que cumple 20 años de mostrar la ciencia a todos los mexicanos. Y ahora me parece válida, apoyamos esta intención de la Universidad Nacional de convertirlo en el Museo Nacional de la Ciencia. Con la vitalidad de un joven, el Universum Museo de las Ciencias cumple 20 años. Y con ese brillo, sus tutores quieren transformarlo en el Museo Nacional de Ciencias. Estamos, digamos, en el último tiempo, tenemos aproximadamente ya cerca de dos años, hablando acerca de lo que puede ser, cómo conceptualizar un nuevo Museo de Ciencias a nivel nacional. Y bueno, pues esto dependería prácticamente de un presupuesto gubernamental y también de una intención, digamos, de este tipo. Para celebrar sus dos décadas de vida, Universum le baja la luna a sus visitantes. Estamos ya abriendo esta sección. Tenemos dos rocas, dos rocas de la luna, que vinieron en el Apolo 11, una y en el Apolo 17. Una de ellas se puede tocar. Es una experiencia un poco extraña, poder tocar algo que está tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. En coordinación con la recién creada Agencia Espacial Mexicana, esta exhibición se convertirá en la sala de exploración espacial. El objetivo de incentivar las vocaciones, digamos, en los chicos, digamos, hacia las áreas de las ciencias que le llamamos duras, ¿no? Este, decir, a ti te gusta, te interesan los temas, digamos, del espacio, te interesa saber cómo es posible que un astronauta pueda salir al, digamos, al universo. Más de 11 millones de personas han visitado el universum. Estas vacaciones, el acceso será al dos por uno en sus 12 salas permanentes, planetario y mariposario. TBCN, Fanny Miranda. Vamos ahora con esto, que es lo más importante en deportes para las próximas horas en este fin de semana. La historia de Paraguay con el Club Universidad se enlaza hoy en día de manera directa con el actual capitán Darío Verón, quien asegura haber platicado ya con Robin Ramírez, a quien espera como refuerzo para el próximo torneo. Yo le dije que él si viene acá nos va a ayudar mucho, que va a aportar para el equipo y bueno, todos los jugadores paraguayos, nosotros salimos de nuestro país para hacer nuestra historia, ¿no? Creo que para progresar, para triunfar. Sin embargo, no lo ponen en el lugar especial, pues son 25 los que deben de pelear por los 11 puestos en el campo. Por supuesto que acá tiene que llegar, como todos, a comprometerse todos los días a trabajar al 100. En Pumas apenas han sido 5 los jugadores paraguayos que han vestido esta playera, pero que algunos han dejado huella hasta el momento. El primero de ellos fue Pedro Medina, en la década de los 70, un defensa que dejó buenos y gratos momentos. Julio César Llegros en el 2000, mismo año en el que llegó Pablo Caballero, en el 2003 Darío Verón y Dante López en su llegada en el 2008. Llego muy ilusionado, llego muy motivado, llego feliz de volver a México, de volver a un equipo importante. Un grupo de una directiva que está tratando de hacer bien las cosas en el fútbol mexicano. Ya empezaban con el dicho de que si Rafa va a ser campeón a León, no, Rafa no. El club León tiene que ser campeón, todos los jugadores, no nada más uno. Creo que el nivel que ha mostrado León en el último torneo, la verdad me ha dejado impresionado y me ha convencido también para estar aquí. Es un buen nivel para poder yo estar en forma también, ayudar ahora a mi equipo León y poder pelear por un puesto en la selección. Con el brazo en alto, con el hombre hecho ídolo, Juan Manuel Márquez entregó al presidente Enrique Peña Nieto los guantes con los que hizo justicia ante Manny Pacquiao para entrar al nicho de los inmortales del pugilismo. Se lo quiero entregar y se los voy a autografiar aquí, el presidente de todos los medios, con mucho cariño, con mucho afecto, que me costó mucho trabajo ganar, me costó mucho sacrificio. Y sé que él también como presidente de los Estados Unidos Mexicanos va a hacer la misma labor, trabajar por un bien común para nuestro país. Felicidades Juan Manuel por ese knockout que puso en la luna a tu adversario y que le dio a los mexicanos la gran satisfacción de saber que un mexicano es triunfador y que es ejemplo de que todo México puede ser un país triunfador. Tras compartir las fotos y autógrafos del recuerdo, Márquez cambió de escenario. En enero iniciará su camino como promotor. No descarta la política. Un acuerdo con su esposa e hijo mayor le impiden definir si hará otra pelea. El día que llegué aquí a la Ciudad de México le comenté y le digo, dame chance una pelea más, ¿no? Y me dice, no, tú ya quedaste, ya te ibas a retirar. Y todavía estoy pidiéndole que me dé chance una pelea más, ojalá que se arrepiente y que me diga que sí. La demanda a Freddy Roche por difamación sigue su curso más ahora que salió limpio de doping. Porque Freddy Roche estaba asegurando prácticamente, estaba diciendo, eso de le beso al trasero si está limpio, es como diciendo, está más dopado que nada. TBC Deportes, Gerardo Bobadilla. Muchas gracias por habernos acompañado en esta semana que ya concluye el día de hoy sábado. Por cierto, hoy sábado lo espero a las 4 de la tarde en Fórmula con Enrique Muñoz, 103.3 de FM, 970 de AM. Gracias por su compañía, la próxima semana aquí nos vemos en Cero Horas. Muchas gracias, pasenla bien.